Hola, sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Aros Hoy, en esta noche, bueno digo noche porque es de noche ahora mismo cuando voy a empezar a grabar, a rodar Voy a entrar a una aventura de una beta en Playstation 4, una beta de Destiny 2 Sí, muy próximo a salir de ese juego y han lanzado una beta para las consolas Así que vamos a probarla, sin lugar a dudas Vamos a ver qué tal, creo que este directo va a ser alrededor de una hora Así que prepárate, ve a buscar pochoclos, tortas fritas, alguna hamburguesa, un hot dog, pancho, perrito caliente, como quieras Tráete algo, una vida fresca, una agüita, algo Porque hoy vas a tener larga duración, deluxe en Edaros, así un poco extendido, ¿no? Ahora siento Vale, nos estamos viendo y pasemos con el tape O con el video, ¿no? Mejor dicho, el video Dale, vamos, ¿por dónde lo traigo? Por aquí Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, en mi caso buenas noches porque estoy grabando este video en la noche Más bien, tipo, ya te digo, por ser un poco más preciso 2 y 20 de la mañana de este viernes o madrugada de sábado Bien, diríamos Aquí una vez más Edaros Y en este caso Vamos a probar la beta Que ha salido para consolas Hoy mismo, casualmente Destiny 2 Ya conocemos este título De la anterior tirada de juego Del Destiny 1 Así que mucha gente ya conoce de qué vamos a tocar, ¿no? De qué vamos a jugar un poco Dale, vamos a darle a la X Para ver qué sucede aquí Destiny 2 Se está haciendo de Daros Plataforma PlayStation 4 Contrato de licencia Aceptamos Lo típico Únete a la conquista Bla, bla, bla Por supuesto que sí Dirección de correo Bueno, esta parte la vamos a censurar Terminado Muy bien Veamos qué sucede A ver qué nos brinda esta beta Que no pesa mucho Menos de un giga Ajustar pantalla Lo dejamos así Ajustar el brillo Apenas visible Vale, ahí Vamos a dejarlo en 5 Subtítulos Según el idioma Predeterminado Activados Según el idioma Venga Qué emoción, ¿no? Para mucha gente Este juego es Algo bíblico Recuerdo el anterior beta Destiny 1 En su día Que tenía que armar Primero la facción O la clase, ¿no? Y luego el rostro y demás Así que Vamos a ver Si podemos hacerlo Un poquito rápido Esto Y no liarnos Para entrar a lo que es Vale, tenemos Hechicero Cazador Titán El titán tiene defensa Integridad Disciplina El cazador tiene agilidad Adaptación Instinto Y el hechicero Tiene recuperación Estrategia Y arcano Los hechiceros Se arman Con los misterios Del universo O sea, como yo Cósmico Para defenderse Y aplastar A sus enemigos Habilidad de clase Grieta Invoca energías Planetarias En columnas De luz Para reforzar A los aliados En su interior Vale, me gusta Vamos a ver El cazador Que nos dice Los cazadores ágiles Y atrevidos Son rápidos Corriendo Y más rápidos Desenfundando Habilidad de clase Esquivar Evitar los ataques De los enemigos Con agilidad Y el titán A ver que nos dice Los titanes disciplinados Y orgullosos Atacan Con agresividad Y defienden Con lealtad Habilidad de clase Barricada Crear barreras De luz Para reforzar La posición De tu escuadra El titán No es muy ágil Estoy entre cazador Y hechicero Desde ya Vamos a usar hechicero Si, vamos a usar hechicero Vamos a ver esta animación Ikora Si intentas gastarme una broma pesada Bueno, para ser sincero Me impresionarías muchísimo Impresionarte, Kate Es lo más fácil que hago cada día A ver, hablemos en serio Zabala Yo siempre hablo en serio ¿No se nota? Ikora ¿Qué has averiguado? Parece que algo o alguien Ha saboteado los sistemas de defensa La radio está fallando Desde que empezó la fiesta Los sensores fuera de la muralla Se han apagado Quizás sea por la tormenta Quizás sea Ikora ¿Qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No Quiero decir que no están ahí No hay satélites Y eso no es bueno ¡Buques de guerra! ¡Todos conmigo! ¡Ahora! ¡Guau! Lo transportó Y este tipo tiene la habilidad de De un escudo Estás viendo Destiny Trailer en directo Del segundo juego Ya de esta saga Tremendo ataque Fijate como se está posicionando Haciendo un logo El planeta de fondo Y el diseño de la nave como una estrella De destinos Del cosmos La gráfica Y la belleza De la iluminación De los gráficos Es impecable Y el subtítulo Muy bueno Es la voz de Harvies La inteligencia Artificial que tiene Iron Man Me gusta Me ha gustado siempre El pequeño drone Ese que tiene al lado El personaje O los personajes De Destiny Ahí vemos pegada En el planeta O en esa especie De satélite Ese tipo de De estrella Mecánica Una nave o algo A ver Que sucede A ver si empezamos A jugar Bien Empezamos ya Juego Ya se puede mover Vale Ok Estamos en el juego Entramos a Destiny Probando esta beta A ver cuánto dura La beta A ver qué nos da Bien Primeras impresiones De este juego Empezamos aquí En la ciudad Atacada Asediada Destruida Por estos enemigos Por estos enemigos Que empezamos a ver Al principio Del trailer Y vemos Bueno Siguen llegando Naves enemigas En el cielo Y el entorno Gráfico Es un planeta Allá hay árboles Por lo que veo Vamos a ver Si tenemos un Si tenemos un Es un Planeta frío Con montañas No sabemos Si tenemos un casco Algo Árboles O sea que Acá hay oxígeno aquí Es un planeta habitable Parece Y nos centramos A lo que Son los restos De la nave Quizás A rescatar O a luchar No sabemos Muy bien Vale Ok Ciudad del combate Hostia Ha batido uno Ahí Lo arrojó algo ¿Qué es lo que arrojó? Una especie de salud O algo Bien Analizando un poco Los controles Vamos a ver Con el L2 Apuntamos Y el opuesto Son grandes Como rinocerontes espaciales Rinocerontes espaciales Lo destruyen todo A su paso Ahí nos va guiando Un poco El locutor Nos va diciendo Que son esos Enemigos Que son esas bestias Como decía Con el L2 Apuntamos R2 Disparamos A ver que hace Si aportamos el L1 Una granada Debe absorberlo todo Como un agujero negro O algo Y el Y esto Es como una estocada Un empuje O algo Recordemos que Tengo La clase de hechicero Este movimiento Lo hacemos Con R1 Vamos a aportar El triángulo ¿Qué hace? Cambio de arma Vale Qué bueno que está Fijate el arma Cuando se mueve Que tiene como Un líquido Al interior Ahora vamos a tirar Una granada A ver que hacemos Vale Tira ráfagas Cambiemos de arma Para probar la otra Vamos a apuntar ahora Vamos a ir disparando Desde la cadera Mirá lo que son Estos gorilas Bueno Resorantes Vamos a dispararle A ver que hace Este movimiento Es como que Los Nos desaparece Les tira un fuego Interior ¿Ves? Se consumen por dentro Y después Se desintegran Como aquel viejo Efecto Que había visto Por primera vez En una película Blade 1 En esa película Recuerdo que Cuando Blade Cortaba Con su espada A los vampiros Estos desaparecían Con este efecto Tal cual Vive O vemos Aquí en Destiny Vale Estamos con el tema Del arma Esta arma Es normal Es de metal De hierro Y esta no Esta es como Plástica Y tiene un líquido Cuando te mueves Un líquido Color morado Adentro Violeta Rosáceo ¿No? Vamos a apretar La X A ver que hacemos Saltamos El círculo Wow Un movimiento Extraño Genera una especie De hechizo Un campo Será de protección Ah Es un campo Me parece que De recuperación De salud Curación Grieta de curación Vale Ok Es hace Por conclusión Hace un radio Y los de la escuadra Que se metan Dentro de ese radio Se van a poder Sanar Con esa Forma de hechizo ¿No? Que hemos logrado Esto lo logramos Con el círculo Y con el cuadrado Recargamos Con el stick izquierdo Nos movemos Para los laterales Para delante y para atrás Y el stick derecho Subimos y bajamos Lo que es la mira ¿No? La cabeza Después con la cruceta A la izquierda Señales Movimientos Diálogos Interacciones Movimientos Extraños Una danza Un baile Cosas Condimentos ¿No? Que hace Que el juego Tenga Un poco De De magia ¿No? Con la cruceta Hacia abajo Nos agachamos Es como que meditamos El arma La tenemos detrás Quiero ver un efecto A ver si lo hace Si cambiamos de arma Y nos agachamos ¿El arma cambió? A ver No Es la misma Si pongo la de metal Y hago eso No cambia Bien Quería sacar la duda Vamos a disparar A los elementos A ver si esto Tiene reacción Y comunicación Con Con los disparos No No tiene Vale Aquí la Estoy analizando Todo lo gráfico Por eso no estoy avanzando Me gusta Verlo despacito Estoy bastante emocionado Ok Vamos a desaparecer De esta bestia Me encanta ese efecto Ordenadores Los colores La sensibilidad Es muy rápida Aquí vemos un montón De robots Androides No sé si lo dije bien Androides Después voy a analizar Si androides Es lo mismo que robot Me suena Androide Un poco No sé Después lo veo Ven aquí hay algo pesado Una bestia Ahí viene Vamos a ver Que hace Esta tocada Wow Lo consume directamente No tengo que andar Gastando balas Así que Si me acerco bien Al enemigo Y le dio el golpe Seguramente Lo mato Directamente Aquí abajo A la izquierda De la pantalla Abajo Vemos ¿Qué pasa? Un segundito Bueno Entra en escena Otro luchador Otro guerrero Si lo recordamos Este es el que aparece En el trailer Un objetivo Aparece Bueno Se fue por ahí Tiene una habilidad extraña Que desaparece Lo que decía Tenemos Unos botones De abajo Que son los poderes O las habilidades Que nosotros tenemos La cantidad de balas Y detalles técnicos Sobre Nuestro Nuestros ítems O poderes Bien Aquí vamos A algunos refugiados Del combate Sobre Supervivientes Nuevo objetivo Vale Arma Recogemos arma Bueno Aquí tenemos algo Mi cámara lo tapa Has obtenido Una nueva arma Pulsa El botón Opciones Para abrir Para abrir ¿Qué? Mira Aquí tenemos El muñeco En 3D Indumentarias Garra Garra De lego Garra 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 Vale Ok ¿El táctil qué hace? Vamos a ver qué hace El táctil Vale Tenemos el compañero Aquí El El mini Drone Con este Nos está diciendo Que Abramos Esto Vale Nos va marcando Los puntos Ahí con El cuadradito A donde tenemos Que avanzar Vamos a hacerlo De ahí Hechizo Ok Tengo que Dañarlos Hasta la mitad Y luego darle Las tocadas El golpe De primeras No No lo derrumba No lo desintegra Esto que son Mísiles ¿Cómo se llama? Tower El ambiente Es muy bueno Estamos hablando De una beta No es el juego final Cambiemos de arma Para disfrutar Un poco Esta Vale Están atacando Vamos a apurarnos Cuando Los eliminamos Nos arroja Una especie De De poderes Wow Joder Es un poco Más poderoso Se comió Bien Esa granada Ha muerto Mira Se está dando lindo El combate Ahora tenemos Tres enemigos De abajo Tengo la costumbre De disparar Desde la cadera No apunto Casi Tengo más Campo visual Vale Ok Abatidos Los tres Cambiamos de arma Hasta vaciar De explote La cabeza Vale Ok Ya los tengo Está bueno Variar Con las armas Cuando te quedas Sin munición Con una Con esta Que puedes Descargar Completamente Todo el cargador Sobre el enemigo Pasas directamente A la de ráfagas Mira Vamos a Cambiamos esta En una ráfaga De tres Y adiós Ya tengo La granada Puesta Y abajo Los iconos Nos marcan Naranja Que tenemos Habilitadas Las Las armas O poderes Vale Creo que Me ha dicho Que suba A algún lado Bien Vamos a avanzar Que buena nave Que bueno Como vibra El mando Cuando disparas Ahora si Granadita Atrás tengo uno No tengo Vale Lo recargamos Las armas Están muy buenas La acción La música Joder Voy a tener Que alejarme Un poco Vamos a utilizar Vamos a utilizar Esto Saben que estoy buscando Lo que estoy buscando Es el El anillo De De salud Ese hechizo Que hice al principio Vale Si le damos Doble X Tenemos una Propulsión especial Vale No solo están Asaltando la ciudad Mira al viajero Ok Aquí me dice ¿Qué viajero? ¿A dónde tengo que mirar? Vale Mira el desarrollo Gráfico Que hay aquí Todo lo que se está Dando Los combates Mira la ciudad De abajo Muy buena Muy buena ¿A dónde tengo que ir ahora? Supongo que aquí Sí Así es Mi espectro identifica a estos cabal como legión roja Y Cora ¿Qué has averiguado? Rumores principalmente Una facción de élite cabal Fiel a su comandante Pero eso no importa Están atacando al viajero Tenemos que protegerlo ahora Negativo El viajero puede esperar Ante todo debemos proteger a nuestra gente El viajero ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿O es otra persona? El viajero ¿Qué es eso que le están poniendo? ¿Y ahora? Vale Ok Vamos a entrar en un buen combate Creo Mierda Mierda Son muchísimos A ver Me dejaron en rojo Vale Tengo que avanzar porque Hay algo raro aquí Me van a matar Creo que tengo que ir hasta allá De salud estoy muy jodido Vale Vale El muchacho este Ah Este es el que estaba Ahí ahí Vale Me acuerdo Ese es el calvo de ojos claros Wow Abresó muchísimo ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde se supone que saqué yo la espada de esta demonios? Qué bueno Es brutal Vale Fucker Vale Hice el aro El hechizo de la salud Tendría que haber hecho acerca del muchacho este Para poder beneficiar Digamos Bueno Ahí tenemos un heavy Joder Me tiene jodido Encima me está tirando de que tarda un poco En recuperarse las armas La región roja tiene buenas tácticas Pero nosotros somos mejores Bueno Defendiremos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo Ya está Nos atacan Todos detrás de mi escudo Bueno Estoy viendo gente Yo no sé si esta gente Son jugadores online O han puesto nombres A jugadores A jugadores ¡Vamos! Ya el hechizo lo tendré que haber hecho en el medio. ¡Maldita sea! Joder, no tengo que bajarme porque si no me la dan, ¿eh? ¿Son jugadores estos? Vale. Podemos resistir. Su buque insignia es el siguiente objetivo. Vale. Ok, ok, ok. Nos está disparando un buque. Que bueno que está esto. Yo creo que estaba luchando. Ahí yo tenía que moverme. No, no me tengo que ir. No. Que bueno que estáis. ¡Claro! ¡Vamos! Si no estuviese este tipo con el poder este... ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ver! Son muy duros estos, eh ¡Vamos! Amanda está en camino, ella te llevará hasta el buque insignia Vale, ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Wow! Está heavy, no me dejan pasar, eh ¡Vamos! 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 Esperamos tus instrucciones ¡Atacada ese buque insignia! ¡Ahora! ¡Oye, agárrate bien! ¡Oye, agárrate bien! Grandullón, venga ¡Haz algo! ¡Muy bien, venga! ¡Hora de darles donde más les duele! ¡Vamos! Voy a seguir un poco más Estamos entrando... Estoy donde lanzaban las... La nave, ¿ves? Donde lanzan las bolas esas que tiraban... Soldados, enemigos dentro Estoy dentro... Estoy dentro de una... De las naves enemigas Adiós Puede que ese halograma nos sirva Déjame echar un vistazo Venga, ahí lo tienes Llévame hasta la consola Allí encontraremos un plano El generador del escudo Debería estar al fondo de la nave Ok, recibido Mirá el clima, la lluvia Los colores de la nave Es impresionante Muy bueno Creo que tengo que saltar, ¿no? Vale Guau, impresionante Mucha acción ¿Me están disparando? Si Uy, mirá Son... Titanes esos Unos Super fuerte, ¿eh? Me estoy rompiendo lo que es el escudo Ahí está Se quedó sin escudo, ¿ves? Tiene cuatro... Eh... Tres fases Seguramente cuando llegue a la primera fase Se va a activar el escudo que tiene No, pues no se equivoco Más fácil aún Ahí tienes Ahí está ¿Qué? ¿Cuál es la situación? ¿Eh? Me queda poca munición Mi pistola llameante Está echando humo ¿Alguien sabe algo de Icora? No desde que se fue en busca del orador En formación ¡Conmigo! ¡Conmigo! Se llega a un punto del directo en el cual... ...ahí estoy hablando poco porque... ...estoy en acción esto ...hazgo ...hazgo ...ahí ...báñate ...ahí 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 Vale. Es re duro el tío. ¿Cuántas veces me va a matar? No morí nunca tanto. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Mirá que me mato. Vamos a darle al cuadrado. Eso le queda muy poco. Perdí la oportunidad de tirarle la granada como tendría que haberle dado. Le di mal. Bien. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Estoy acomodando el micrófono. No. 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 Genial. La granada esa está estupenda, eh. Uy, mirá, ya hay una. Ah, mierda. Sinceramente no sé qué es lo que debo hacer aquí. Creo que tengo que bajar. El generador del escudo debería estar justo enfrente. ¿Dónde? Por aquí. Me estaba esperando, eh. Un poco más y me asusto. Joder, otro de los grandes. Vale, en la cabeza. Cerra de puerta, cerra de puerta. Me salvé justo, eh. Justito, justito. ¿Verdad? Bueno. ¿Verdad? Buenísimo. Desintegrados totalmente. Aquí está el núcleo. Vale. Destruye las turbinas. Los escudos deberían desactivarse. Ok. Lo destruyo. ¿Cómo se supone que tengo que destruirlo? Ok. Hay alguna manera. Aquí tiene que haber algo. Turbinas de escape destruidas. 0 de 3. Vale. Ok. La primera destruida. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto, la verdad. Divinamente. Necesitamos el cuadrado. Ah, vale, vale. Ya lo veo. Me mató. Me mató. Que no nos llegue. Bueno, no me queda otra que quedarme unos segundos estudiando la cultura del movimiento. No, no, no. Joder. Se mueve muy lento esto. Hay como una gravedad ahí que... Bueno, bueno. Justo. Ahí estamos. La temperatura está subiendo. Funciona. Zabala. Zabala. Hecho. Los estudios están desactivados. Zabala. ¿Y ahora? Vale, aquí. Amanda. Estamos en camino. Amanda. ¿Hay alguien? Ahí va el hechicero. Edaros. Con su máscara, claro. ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. Oh, no. Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. Soy Gold. Y tu luz. Me pertenece. No me jodas. Qué groso. La voz que tiene ese villano, ese malvado. Es impresionante. Destiny 2. Sí, estamos en el final de la beta, eh. Esta versión de prueba tiene una pequeña muestra. de las actividades disponibles en Destiny 2. Para empezar pulsa el botón abrir carta estelar. Gracias por ayudarnos con la prueba. Vamos a abrir carta estelar. Destino. Jugadores. Juego rápido. Teneríamos lo que sería una campaña del Destiny. Juego rápido. Vamos a darle ahí. Creo que vamos a entrar una especie de juego multijugador, ¿no? Era necesario jugar esa especie de campaña, ¿no? Para acceder a lo que es el multijugador de este juego. Creo. Creo porque directamente me la jugué entero. Ya lo han visto. Buscando guardianes. 8 de 8. Juego rápido. Multijugador competitivo. El Crisol. Vamos a probar una partida. A ver qué tal. De lo que es online. Y terminamos este video. Que ya se hizo bastante largo. Conectando online en esos viajes estelares. Valle infinito. Valle de Arcadia. Control. Las zonas serán tuyas si luchas por ellas. Bien, vale. Supuestamente los jugadores que están aquí están en multijugador. Somos todos jugadores. Vamos a ver qué onda. Vamos a apretar el táctil a ver qué sucede. Bien, ahí tenemos. Edaros a la derecha. Cuatro jugadores de cada lado. Vale, ok. Un multijugador. Ok, ok, ok. Esto me gusta. Vamos a recordarte. Estamos en PlayStation 4. Destiny 2. La beta. Es una especie de dominación. Capturas. Y eso es defender y matar. Zona B capturado. Te estás quedando atrás. Ahora controláis más zonas. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No lo mato. Un minuto de este cierre. De este gran gameplay sin cortes. Muy bien, caballeros, chicas y chicos. Yo voy a daros. Me retiro con una satisfacción enorme de haber probado esta beta. Disfrutado de ella. Y nos veremos en otro video. En otro encuentro. Aquí. Junto a nosotros. A vosotros. Y a mí. En esta nave del misterio que recorremos juntos en cada video. Nos estamos viendo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes conmigo. Que te suscribas. Y si me conoces, tu like. Me es bienvenido. Muchas gracias. Comparte también el video. Nos estamos viendo. Saludos cósmicos. Adiós. Fin de sesión. Cierre digital.